Este es el Chapa, fue en salida, un jugador de todo mi gusto. ¿Quiere que le diga algo que es mi secreto? ¿Cuál? Se lo voy a decir de aquí, pero que no salga de aquí. A ver, a ver, cuéntame. Encuentro que es más peligroso Uruguay, así, con Chile presionando, porque los uruguayos tienen esta cuestión, pa, 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 ta, ta, pa, que cuando tú lo esperas y arropado, el uruguayo se frustra más. No es que el de la cabeza es más acelerado, es más apasionado. Entonces, si tú lo esperas y arropado, se frustran más ellos atacando cuando tenés buen timing, cuando tenés buena... Claro. En cambio, cuando le dais espacio, nos pasó en la Copa América. Sí, bueno, exacto. Por eso te digo, a mí la duda es, ¿dónde se va a parar esta defensa si es que es con tres? Si se van a parar en esta zona donde tengo yo, o más arropaditos acá atrás. Yo, particularmente, viendo que esta defensa no se conoce, no ha trabajado, los pongo ahí donde hizo usted. Aquí, aquí todos más juntitos, más arropaditos, cosa de que uno, si es roco o si es cierre alta, tome a Luis Suárez, que debiese ser el único referente de área. Dicen que va a jugar con solamente un delantero, el maestro Tavares, y que va a copar mucho el mediocampo. Por eso es que hace lógica sumar estos dos que son, el Chapa fue en salida y este Sebastián Vegas. No le pidamos ni a Vegas que pase siete veces, sino que, con criterio, una o dos veces al primer tiempo. Lo del Chapa es más interesante, porque él tiene vocación ofensiva, además sabe replegarse bien. Y anda bien, y anda bien. Y anda muy bien. Los dos de acá debiesen ser Baeza, que tiene buen pie, que juega en el fútbol mexicano, tiene buena salida, tiene marca, ha jugado por la selección, confío en él, confío en él, Julio. Y este, Charles Mariano Arangui. Extraordinario. Extraordinario, bestia, capitán del Bayern Leverkusen. Leverkusen. Y aquí está Arturo Vidal, que debiese ser una especie de enganche, Julio, de volante libre, que venga a buscar el balón acá y que empiece a generar, con la pasada del Chapa fue en salida especialmente. También me gustaría que se generara un tándem por el lado derecho, con el Chapa, con Arturo. Suma a Charles Mariano. Déjalo a este aquí. Y con estos dos de arriba, moviéndose por todo el frente del ataque, para, de alguna manera, tratar de descomponer, desordenar a los dos centrales del equipo uruguayo. Yo creo que Uruguay, bueno, a lo mejor me equivoco, y este Uruguay es distinto, porque el profesor Tabara a lo mejor planifica un partido diferente, pero creo que los momentos más difíciles de enfrentar a los uruguayos es cuando tú los estás atacando y les das espacio abierto. Porque son buenos para el contragolpe, son buenos para aparecer por cualquier lado en el minuto 84, 85. Siempre te la hacen. Sí, ¿no es cierto? Siempre te echan a perder la fiesta. En cambio, cuando tú lo... ellos se desesperan más, porque el descucho de local les cuesta. Sí. Y Venezuela, Ecuador, Perú, le hacen buenos partidos a veces en el Centenario porque están arrobados y les cuesta a ellos... Les cuesta mucho más copar, atacar y dominar que este fútbol que cuando Chile muchas veces tenía mejor fútbol. Con San Paolo y con Bielsa, Chile tenía mejor fútbol que Uruguay, pero los uruguayos siempre nos hacían partidos porque pa, pa, cabaña, parecían peligrosos. Claro. Peligrosos, buenos jugadores. La diferencia de hoy de ese Uruguay... ¿Y qué criminales van a tener atrás los uruguayos? Siempre la defensa uruguaya tiene cuatro o cinco que deberían estar presos, no de ruego. Mira, este debiese ser en la formación de Uruguay, la última que me llegó desde Montevideo. Mira, ahí está, se la pusimos en pantalla la que usted nos mandó. Ya, mira, Martín Campaña, el arquero, Cáceres por la derecha, Coates y Godín por el medio. Esos son los dos asesinos que dices tú. Pero están lentos, Julito, están lentos. Sí, están lentos. Si Eduardo Vargas y Alexis Sánchez se saben mover con inteligencia entre estos dos centrales, en algún momento uno de los dos puede perder la referencia, puede salir y te aparece Arturo o te puede aparecer Charle por el medio y los dos por fuera. Y por la izquierda uno de los que son pichones del maestro Tavares, que es Viña, ¿cierto? Matías Viña. Y en el medio, a diferencia de selecciones anteriores, en los 90, en los 80, este medio campo es muy dinámico, el de Uruguay. Son todos jugadores que los ha venido descubriendo el técnico, están todos jugando en Europa, son de muy buen pie. Oye, Federico Valverde, del Real Madrid, Rodrigo Betancourt, Brian Rodríguez, un muchacho de 20 años, muy rápido, que juega como extremo. Uno de estos, cuatro de estos. Y después te dije, Giorgian Darrascaeta, jugador del Flamenco, también goleador de muy buen pie. Este vendría siendo un poco el organizador de este equipo. De La Cruz, que es el de River, que también juega por fuera, muy bueno, un moreno, para que le pongan atención, también, buenísimo. Y arriba, Luis Suárez. Entonces, la idea del maestro, con esto que te estoy contando, es copar esta zona de medio campo, tener hombres con buen pie, y ahí disputarle el partido a Chile. Cosa de que llegar con claridad, con un balón profundo a Luis Suárez. Entonces, hace lógica... Puros inventos, los uruguayos. Puros de manager. No, si no tienen la selección de antes. No, 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 discúlpeme, pero lo he visto jugar a todos. Son buenos. Lo he visto jugar a todos. Son buenos. Pero ni uno es mejor que Arangui. De todos los que me nombró, de todos los que me... No, se lo digo así. Sí, sí. Ninguno es mejor que Marcelo Díaz, que no está. Ninguno de esos es mejor que Vidal. O sea, lo que le quiero decir, que son buenos, son jóvenes, son proyectos, pero todos sabemos cómo se mueve el fútbol. O sea, no tienen la trayectoria, no, tienen los representantes uruguayos, los representantes argentinos. Oye, no, es para darle un Oscar. Es para darle un Oscar. Sí, sí, sí. Oye, cuando llegó Costa Colo Colo dijo que jugaba parecido a Messi. Sí, pero no. No, mira, o los jugadores juegan parecido a Messi, o son parecidos a Cristiano Ronaldo. O yo me soñé esa cuestión. No, no, no. No, no, es verdad. No, se dijo, ¿no? Yo pensé que estaba con los efectos de un psicotrópico. Me traje un regalo, ¿no? ¿Me traje un regalo? ¿Ah? ¿Me traje un regalo? Oye, jueguesela con un resultado antes de irnos. Me voy a jugar con un resultado, Julito. No es malo el empate. Mire, esta es la polera del Juventud 70, la camiseta de un equipo de liga que llena permanentemente el complejo deportivo. Me dijeron, oye, mandémosle una camiseta a Julio César con su nombre ahí atrás, ¿cierto? Uno de nuestros auspiciadores tiene la 10, un lindo color. Ahí está, Security Class, gracias a la liga. Vivan todas las ligas de Chile. De norte a sur, vivan todas las ligas y viva esta liga en particular. Gracias por la camiseta, me la pongo hoy día, no, mañana para ver el partido, ¿ah? Oye, ¿resultado? ¿Resultado? ¿Juega ese resultado? Voy a ser positivo, pero mesurado. Un empate, no es malo, Julio, de visita para acá en Santiago tratar de aprovechar el resultado. Uno a uno. Ojalá que convierta a Varguita, que está peleado con el arco en la selección. Nos falta gol, pero vamos a ver el plan del entrenador. Uno a uno soy yo. ¿Cuánto cree usted? Sí, sí, uno a uno. ¿Uno a uno? Teníamos un invitado, pero ¿sabe qué? Nos dio el tiempo. Lo dejamos ahí, teníamos un invitado. Ahí está. Y nos dio el tiempo. Se enojó, se ofuscó por lo que dijimos. No quiso entrar. No quiso entrar, quedó ahí. No fue valiente. Profesor, 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 para el próximo viernes, porque la otra semana volvemos a la virtualidad. Le quedamos debiendo la canción. Solo por hoy día. Nos despedimos directo. Sin música hemos tenido un programa espectacular. Chau, chau. Mañana retomamos con los psicólogos. Chau. Chau. koska podcast.